Estamos de vuelta en Panorama. Uno de los temas que de manera especial nos preocupa en este programa es el de la educación. Desde aquí, como ustedes recordarán, hemos denunciado la existencia de mafias editoriales. También la existencia de libros con errores garrafales que eran entregados a alumnos de escuelas particulares. Esta semana, Karina Novoa y Cristian Loaiza recorrieron diversos colegios de Lima. ¿Para qué? Para saber cuál es el nivel de conocimiento que manejan nuestros escolares. Las preguntas que ustedes van a escuchar son preguntas básicas que han sido además elaboradas por profesores de colegios primarios y las respuestas, que es lo más alarmante de los escolares, son bastante preocupantes. Vamos con el reportaje. ¿De qué año eres? Quinto año eres. ¿Qué tipo de oraciones conoces? ¿Oraciones? Padre nuestro. No, enunciativas. Chatebolagres. ¿Cuarenta más veintisiete? ¿Setentisiete? ¿Setenta y siete? ¿Quién es el brujo de los Andes? ¿Brujo? No enseñaron eso. No enseñaron eso. ¿De qué país es José de San Martín? De España. ¿Cuándo fue la independencia del Perú? ¿En mil ochocientos veinticuatro? ¿En mil ochocientos veintiocho? ¿En qué parte del continente americano está el Perú? Norte. ¿Norte? ¿Ciento veintiséis por diez? ¿Cuánto? Doscientos sesenta. Un grupo de profesores nos ayudó a elaborar las preguntas para medir el nivel de los escolares. Son preguntas para tercer grado de primaria y primero de secundaria. Exámenes con preguntas básicas que cualquier estudiante debería responder sin ningún problema. ¿Por qué se le dice al hombre primitivo nómade? Porque son monos. Esta es una pequeñísima muestra de lo que ya han determinado estudios internacionales sobre la educación en el país. ¿Cuánto se descubrió América? En mil novecientos. Un héroe que tú admires, que conozca su historia. ¿Superman? ¿Quién es el brujo de los Andes? ¿Qué presidente liberó a los esclavos en el Perú? ¿En qué año estás? Quinto. ¿Nació José de San Martín? ¿Aquí está en Lima, en Lima? ¿Dónde estás en José? En Lima, pero en Lima. ¿Cuándo descubrieron América? No sé. La última investigación de la UNESCO en el 2009 sobre el rendimiento estudiantil arrojó resultados realmente alarmantes. Desastrosos para ser estrictamente precisos. Perú ocupa los últimos lugares en lectura, matemática y ciencias. ¿Qué se ha hecho para revertir esta situación? ¿Cuál es el nivel real de la educación peruana? Acá, esta parte está mal, bien está mal, hay error. Los libros plagados de errores de la editorial Córdoba abrieron paso a este reportaje. ¿Cómo se llama la parte del continente americano donde está el Perú? Lima, Lima. Panorama recorrió diversos colegios y además de preguntas, entregó a varios colegiales estas pruebas elaboradas por tres profesores de primaria, secundaria y academias pre-universitarias. Uno de ellos, entrenador de campeones de matemática en concursos mundiales. Una de las materias con menor rendimiento estudiantil. 1914 menos 14. ¿Mil? 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 35 más 102. ¡Ay! Siete. El Ministerio de Educación en el 2004 recogía estos resultados. El 85% de escolares peruanos de segundo grado no pudieron responder el siguiente problema. He comprado 15 huevos y he utilizado 8 huevos para hacer una torta. ¿Cuántos huevos me quedan? Estos datos están muy correlacionados con factores, digamos también, más allá de la escuela, ¿no? Que son la condición económica, lo que llamamos el capital cultural de las familias, también son muy importantes. 36 entre 6. 5. ¿Qué culturas pre-incas conoces? Yo, yo, yo. Un héroe que admire. Un héroe peruano. One Direction. ¿Quién? One Direction. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son bandas británicas. Son héroes. Son héroes. ¿Ustedes saben qué significa héroe? Sí. ¿Qué significa? A ver. Personas que salvaron, que se sacrificaron por nosotros. Sí, ¿y tú crees que esa banda se sacrificó por ti? No sé. La evaluación para primero de secundaria se basa en conocimientos que debieron adquirir los escolares durante quinto y sexto grado de primaria. ¿Cuándo fue la independencia del Perú? El 28 de julio. De 1500, no me acuerdo. Dos autores de libros peruanos. Mario Vargas Llosa y Ciro Alegría. ¿Qué escribió Ciro Alegría? Este, Mario Vargas Llosa, solo sé que escribió Los Heraldos Neros. ¿En qué se diferencian las palabras agudas y las graves? En que las agudas son la U, I y las graves son este A, T y O. Estos otros exámenes van dirigidos para estudiantes de tercero de primaria. En ambos casos, buscamos a escolares de años superiores. Incluso las preguntas de tercer grado fueron planteadas a muchachos de quinto de media. ¿Quién es Hipólito Medano? ¿Un escritor? ¿Quién es Simón Bolívar? El que creó la última bandera de Perú. ¿Quién es José? Un pescador. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra TENIA? ¿Una, una, una? ¿Una, una? Las mismas preguntas fueron transcritas. Estas preguntas fueron pensadas para que cualquier estudiante a partir del tercer grado de primaria las pueda responder. Son preguntas básicas que ponen a prueba el criterio de los escolares. Y el resultado fue igual de desastroso. Moisés tiene 13 años. Está en tercero de media. Sacó 0-0 en el examen de lenguaje. En la segunda pregunta dice, ¿qué diferencias hay entre oración bimembre y unimembre? Moisés responde, muchas, pero algunas no son correctas. Este es un examen para primero de secundaria y he visto que inclusive 0-0, este chico tiene 14 años. Es decir, debe estar en cuarto y media. Este tema siempre se repite. Y es curioso como no tenga ninguna noción. Veo que la mayoría está jalado, 0-2, 0-6, 0-0 nuevamente. Hay un descuido bastante, ¿no?, en cuanto al área del lenguaje. Tienen problemas en la redacción, como fallas ortográficas, problemas para expresar sus ideas a nivel escrito. Los chicos están tan induidos en lo que es la internet, que ya muy pocos leen o muy pocos escriben. En este otro examen de comunicación integral para tercer grado, un niño de 13 años marca, ¿qué mano? Es un verbo. A ver, indícame el verbo, ¿ya? Carla estudia y juega en el colegio. Carla. Esta es una prueba de ciencias sociales para tercero de primaria. La desarrollaron escolares de tercero y cuarto de media. Sebastián tiene 13 años. Saca 11 de nota. Pero cuando le preguntan qué culturas pre-incas conoces, responde, la cultura de cabezas clavas. ¿Quién es José Olay? No sé. Un señor, persiana. ¿Quién fue Miguel Grau? Fue un héroe. ¿Y qué hizo? Peleó. ¿En qué combate? En el combate de Miguel Graufe. Otro chico de tercero de media completa estas preguntas. Este es el examen de Wilber, de 13 años. En la pregunta 3 dice qué actividades principales desarrollaba el hombre primitivo. Y el muchacho responde, trabajaba para dar de comer a sus hijos. Cuando debió decir, recolectaba, cazaba. En la pregunta número 5, ¿cuáles son los cuatro suyos del Tahuantinsuyo? Y él responde, Inca Pachacute. ¿Quién fue José Olay? Conquistador. Conquistador. Un dato relevante es que casi todas las pruebas seleccionadas fueron resueltas por muchachos que van a escuelas públicas. Y eso es muy, muy preocupante porque los niños mediante la historia forman la identidad. Sí, eso es esencial. La identidad es clave. ¿Se nota que estos alumnos son de colegios estatales? Sí, sí, sí se nota. En el sentido de que la enseñanza de un colegio estatal es muy descuidada. Con los nombres de los OCE. Pacífico, Atlántico, Pacífico, Atlántico, el de niña, el fútbol y nada más allá de eso. ¿En qué año estás? Quinto. Sinónimo de pobreza. Rico. Es un sinónimo de enojar felines. Precisamente este es uno de los serios problemas identificados por los profesores. Es que los chicos no entienden la pregunta. Este examen llama la atención porque la pregunta dice cuál es el antónimo de y el alumno debe responder al costado cada antónimo de cada palabra, pero el estudiante marca una respuesta. No se le está pidiendo que marque la respuesta. Entonces marca y sin siquiera entender el sentido de la pregunta. Eso es alarmante. ¿En qué año estás o en qué grado? Sexto grado. Sexto. ¿Cuáles son los cuatro suyos? ¿Cuatro suyos? El Cahuantín suyo, claro. No me acuerdo, pues no me acuerdo nada. ¿Cuáles son las culturas pre-Inca? Chavín, Faragas. En medio de los empujones, las risas y los errores, algunos escolares respondieron correctamente. ¿En qué grado estás? Cuarto. ¿Quién es Miguel Grau? Esos son los caballeros de los mares. ¿Qué hizo? Peleó con Chile. En el papel, lo mismo. La mejor nota se la llevó un niño de 10 años de un colegio particular de Arequipa. Sin embargo, en matemática la situación va peor. No pueden desarrollar mentalmente operaciones sencillas. Más de criterio que de cálculo. 1914 menos 14. 126 por 10. 360. En nuestro país estamos con bastante debilidad en la parte matemática a nivel de primaria, secundaria. El criterio que va a tener un alumno en general va a tener ciertas deficiencias. Esta es la sombría realidad y solo en Lima. En el interior del país, las cifras indiscutiblemente empeoran. El analfabetismo, la desnutrición, afectan de manera irreversible las capacidades intelectuales. En algunas partes de la sierra, según la UNESCO, estas condiciones se presentan en uno de cada dos niños. Según la evaluación censal de estudiantes de segundo grado del Ministerio de Educación del 2012, en zonas rurales, solo 7 de cada 100 niños entiende lo que lee. Y los resultados a nivel nacional son igual de alarmantes. Solo el 30% de escolares peruanos comprende lo que lee y el 12.8% logra resolver operaciones de matemática. Por supuesto que estamos mal y empiezan a haber cosas que van mejorando. El norte tiene tres patas. La primera es nuestras políticas de aprendizaje en estos cuatro temas, comunicación, matemática, ciencias y ciudadanía. Y se han cambiado las currículas y ahora... Estamos ajustando, así es. Y hay una metodología orientada a la práctica, o sea, al saber hacer, no solo al memorismo. La segunda es la del desarrollo docente. Y el tercero es la modernización y descentralización en el sector educación. Hemos retrocedido en el ranking mundial, del puesto 133 al 138, ubicándonos detrás de pobrísimos países del África e igual que Haití, con un presupuesto austero, condiciones adversas y el olvido grosero. Respecto a estos hechos, lo que el Ministerio de Educación nos ha referido, nos ha asegurado, es que durante estos dos años de gobierno se han registrado, se han logrado pequeños avances en este campo, en comprensión de lectura, matemáticas, pero especialmente en zonas rurales. De manera integral, sin embargo, las cifras internacionales registran más bien un retroceso, un retroceso en la educación peruana. Estamos muy mal en comprensión lectora y matemática y mejorar, por supuesto, va a ser un reto enorme del gobierno y también, claro, está de todos nosotros como país. Hacemos una breve pausa en el programa. No se mueva, porque más adelante hay un informe especial sobre el hombre detrás del presidente Ollanta Humal. Ya regresamos. Estuvo al cargo de consejero presidencial en temas de seguridad y defensa nacional, puesto que ha generado una serie de suspicacias que hoy lo ubican en el blanco de todas las miradas. Es probablemente, después de Nadine Heredia, la persona en la que más confía Ollanta Humal. Ahora sí, empezó la última batalla por las urbanizaciones más exclusivas a orillas del mar. Yo tengo que defender la tierra de los chorriados. Así que lo digo. Yo defiendo la tierra de los tucanos. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¿Qué pasa cuando las armas que usamos se voltean en contra de uno mismo, quizá por simple ignorancia? Los biopolímeros no se deben colocar nunca en la cara. No se deben colocar en ninguna parte del cuerpo. Los biopolímeros... ... ... ...